Música Olele, cuando tú me estés queriendo, cuando yo te estés queriendo, cuando tú quieras a mí, cuando yo te quieras vivir, ay cuando será ese cuando. Música Cuando tú me estés queriendo, cuando yo te estés queriendo, cuando me beses a mí, cuando yo te besé a ti, ay cuando será ese cuando. Música Música Olele, cuando tú te estés queriendo, cuando yo te estés queriendo, cuando me quieras a mí, cuando yo te quiera vivir, ay cuando será ese cuando. Música Cuando tú me estés queriendo, cuando yo te quiera ir, cuando me besé a mí, cuando yo te besé a ti, ay cuando será ese cuando. Música 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 Cuando tú me estés queriendo, cuando yo te estés queriendo, cuando me besé a mí, cuando yo te besé a ti, ay cuando será ese cuando. Música 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 Música